Turismo y Conil son dos términos que desde hace ya algunos años van dados de la mano. Y tanto es así que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha tenido a bien reconocer el modelo de gestión turística que lleva a cabo la localidad conileña. Este galardo lo otorga la FAM dentro de la conmemoración de los 40 años de ayuntamientos democráticos. Juan Bermúdez, alcalde de Conil, se ha mostrado muy orgulloso porque Conil ha sido declarado como ejemplo de gestión turística en Andalucía. Un premio de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias donde se premia lo que es la gestión municipal en un ámbito determinado, en una competencia municipal, como es el turismo. Y en ese sentido que piensen en Conil, que vean un reflejo de lo que tiene que ser el turismo en Andalucía, pues sin duda alguna es una satisfacción importante para todos los conileños y conileñas porque en definitiva entre todos y todas hacemos el turismo que queremos en nuestra localidad. Según ha afirmado la FAM, la participación ciudadana y el cuidado de los recursos naturales han sido dos aspectos fundamentales para entregar a Conil el premio a la gestión turística.